hola llegó la mujer del futuro hola mujeres como están bueno vamos a ver el desamor es la emoción guardada en el adn ese es el tema que vamos a ver hoy es el día número 7 del reto de 45 días ya llevamos 7 días a un poco vamos a ver voy a concentrar hoy es lunes un 13 de julio del 2020 día número 7 estamos trabajando el desamor es la emoción guardada desde el vientre de tu madre entonces nosotros vivimos el desamor desde antes de nacer así es la cosa guau no me digas eso por eso es que es tan difícil vivir en el amor y hacer todo por amor porque desde el vientre de la madre traemos los bioquímicos del desamor entonces ese es un problemita grande que tenemos mía estará haciendo la la estoy haciendo el evento y ahí está perdón ahí está bien ahí la están viendo mire mire lo ahí está y dicen que se quede callada que esté calladita con interrupciones y todo ok por favor si me ayudan a compartir este este link en sus páginas sociales suscríbete aquí en youtube también te puedes suscribir y le das a la campanita le das notificaciones para que te llegue la notificación cuando cuando yo coloque el vídeo ok entonces lo puedes también lo puedes hacer de esa manera qué más bueno ahí ya les coloque el blog del día de ayer ese blog entrena tu cerebro para la muerte y el desamor fue lo que vimos ayer entonces voy a hacer un resumen citó el día de ayer y lo vamos a conectar con el desamor que es la emoción guardada desde el vientre de tu madre muchachas esto es nosotros cómo hago yo para que me hace que esté callada qué más bueno ahí ya está vimos entrena a tu cerebro para la muerte y el desamor dijimos voy a leerlo textualmente como lo hablamos ayer entrena a tu cerebro para la muerte y el desamor pero como así que te vas a entrenar para la muerte y el desamor y me imagino que te estás preguntando y cómo voy a entrenarlo sí o no dígame la verdad usted usted dice pero como yo me voy a entrenar para la muerte para como me voy a entrenar para el desamor bueno esto es lo que vamos a hacer entonces cómo opera esto te entrenas para muchas cosas pero menos para la muerte y el desamor ese es el problema que nosotros tenemos te voy a decir a nivel neurobiológico neuroquímico neurocientífico y epigenético para que puedas romper maldiciones generacionales en el amor ya viste que una maldición es un pensamiento que no es de ti en sí sino que es un espíritu maligno que se apodera de ti pero ese espíritu maligno está en el pasado es que ese es el problema que está en el pasado y él no sabe la nueva información por eso hay una frase que dice no os conformes con la información de este siglo no os conformes hay esa esperación momentito que yo también tengo que ir escribiendo lo que voy aprendiendo porque eso no está escrito aquí ok entonces esto ya es de hoy ok ya 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 me ya me concentré ya estoy en el en el proceso de hay de creación de creatividad donde estoy donde estás día número que muchachos ustedes si tienen el el cuaderno ustedes si están escribiendo yo que no las veo ahí no hemos no he vuelto a ver el resumen qué pasa muchachas qué pasa mujeres como mío esperen un momentito vean juegue con eso juegue con eso mientras que yo trabajo le guardaba ok ok entonces vamos a poner pilas pues cuál es el título de la obra de hoy la en título es el desamor el desamor es la emoción guardada desde desde el vientre de la madre, de tu madre. Usted está viviendo el desamor desde antes de nacer, porque cuando estaba la mamá en embarazo no la quería tener a usted, quería que fuera un niño, usted llegó en el momento menos oportuno, por esa razón está triste, angustiada, frustrada, nadie la quiere, por esa razón, ¿cómo así María Milita? Y entonces usted me está diciendo, y usted piensa que usted es muy de malas, y usted piensa que es una maldición, y ayer definimos que una maldición es un pensamiento, entonces vamos a partir, primero, la maldición es un pensamiento, y ese pensamiento no es tuyo, ese pensamiento es de un espíritu que está desactualizado. Tengo una carraspera. A ver, ah bueno, ahora sí, es que, es que estaba, ok. Entonces, como es un pensamiento, yo puedo cambiar los pensamientos. Entonces, ya viste que una maldición es un pensamiento que no es de ti en sí, sino de un espíritu maligno que se apodera de ti. Hay una, hay una parte, no recuerdo en cuál, ahorita se las digo, que dice, no os conforméis, no os conforméis, conforméis con la información de este siglo. No te conformes con la información que tú tienes en este momento, no te conformes con lo que ya viviste e hiciste atrás, porque hay unas nuevas, porque es que, yo creo que hay una cosa aquí muy importante, que es el don del Espíritu Santo, y hay donde uno de los dones del Espíritu Santo es la ciencia. Y entonces la ciencia nos ayuda, porque ya está comprobado científicamente y es un don, gracias a los neurólogos, gracias a los epigenéticos, gracias a los psicólogos, gracias a los que estudian la fisiología, la biología, gracias a la educación, gracias a los estudios, nosotros podemos romper maldiciones. Y entonces, no os conforméis con la información de este siglo, y gracias al don de la ciencia y a los descubrimientos, nosotros podemos actualizar a esos espíritus que están en el pasado y que por ignorancia en el momento no sabían de qué estaban, de lo que ocurría, y nosotras somos la versión más actualizada del pasado. De igual manera, voy a hacer la versión más desactualizada del futuro. No sé si lo puedes comprender, porque mi papá me dice a mí, mi hija es que usted sabe más que yo, mi hijo sabe y tiene una información más actualizada que yo. Entonces, vamos a ir entendiendo que cada persona es la versión más actualizada de sus ancestros. Mi papá, que tiene 83 años, es la versión más actualizada de sus ancestros. Luego estoy yo, estoy actualizándome, lo estoy actualizando a él, él no es un hombre de malas, él no fue un hombre de malas, él no cometió errores, él hizo lo que tenía que hacer dentro de su cultura, dentro de su religión, dentro de su entorno económico, dentro de su entorno cultural, y era que sí, era como una obligación, porque la cultura a veces nos obliga a hacer cosas que realmente no están bien hechas, pero que culturalmente son aceptadas, y pues el que no lo hace, lo tildan de marica, o lo tildan de bobo, o lo tildan de tonto, o ese es un estúpido. Entonces, para que no me digan que yo soy una idiota, o cualquier cosa que no sea aceptada dentro del círculo, yo lo hago, porque pues para quedar bien dentro de la manada. Y bueno, esa es una de las cosas que tenemos que tener claro. Entonces, voy a decirle a usted, don Darío, que tiene 83 años, que usted hizo su mejor trabajo como papá, usted hizo su mejor trabajo como esposo, usted hizo su mejor trabajo con lo que usted tenía. ¿Por qué? Porque las circunstancias así fueron, es lo que hay. Hoy nos podemos actualizar y cambiar ese pensamiento para cuando usted se muera, porque como todos nos vamos a morir, aquí no hay ninguno que uno diga, ay, me voy a quedar para vestir santos. No, todos nos vamos a morir. Unos se mueren jóvenes, otros se mueren después, no sé, pero todos nos vamos a morir. Entonces, quiero decirte que al morirte con una creencia y que no te educaste y quedaste con ese mismo pensamiento incorrecto, entonces ese es el espíritu que va a atormentar a la familia para que haya una persona que se eduque como nosotras que nos estamos educando, como nosotras que estamos leyendo libros, como nosotras que tenemos los libros en la mano educándonos y estamos aprendiendo para poder actualizarnos y no os conforméis con la información de este siglo. Siempre estemos en esa actualización, esa es la palabra, en esa actualización. Hola Raiza, ¿cómo estás? Saludos, Daniela Velázquez Rincón. Hola, ¿cómo estás Daniela? Entonces, ¿qué es lo que, cómo es, cómo la maldición es un pensamiento? Yo lo puedo actualizar, yo puedo actualizar ese pensamiento. Entonces, ok, está bien, es un pensamiento, por tanto, lo puedes cambiar. ¿Sí ve que sí lo puede cambiar? Usted puede cambiar su forma de pensar. Vea Don Darío, vea Daniela, vea Raisa, usted puede cambiar su forma de pensar. Ahora bien, para cambiarlo es necesario entrenar tu cerebro. Vamos a entrenar el cerebro, nosotras somos dueñas de nuestro cerebro, o al menos eso creo yo. Lo que pasa es que cuando el bebé entra a la tierra, se tiene que adaptar a las circunstancias y piensa que ya no es dueño de nada y que todos los otros son dueños de él. Pero es un proceso, vamos por partes. Entonces, mira, ok, es un pensamiento, por tanto, lo puedes cambiar. Ahora bien, para cambiarlo es necesario entrenar a tu cerebro para la muerte y el desamor, dado que es una ley. Vamos a morir. Entienda. Usted no se va a quedar aquí. Este cuerpo es temporal. La vida es cíclica. Entonces, vamos a morir. Adicionalmente, nuestro cerebro está adaptado a nivel biológico para el desamor, o sea, mira, Dios es tan hermoso, tan divino, tan precioso que nos diseñó para el desamor y nos diseñó también para la muerte. Y esta vida es un regalo para nosotros poder, yo lo veo de una manera muy linda, pero bueno, no importa, dejémoslo ahí. Vamos a ver. Bueno, mujeres, cuéntenme qué han aprendido hasta acá. Vamos a ver. Ahora, el cerebro está adaptado para la vida y la muerte. Nosotros estamos adaptados tanto para vivir como para morir. Así es. El cerebro está adaptado para la vida y la muerte, pero nosotras no entendemos que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Mujeres, es un proceso biológico. ¿Usted ya lo entendió? Todos nos vamos a morir. Aquí no va a quedar ninguno de, 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 ay, ¿cómo se dice? De, de estatua. No, es que sí es una estatua. Aquí no va a quedar ninguno. Todos venimos de paso. El día que le quité el miedo a la muerte, ese día empecé a vivir. Ah, no, es que yo ya estaba muerta. Uno con miedo de morir se está muerto. La vida es bella, la vida es hermosa, pero entiendo que algún día nos tenemos que morir. El verano es lindo, el verano es hermoso, pero entiendo que algún día se tiene que acabar. El invierno, la nieve es divina, es preciosa, pero entiendo que algún día la nieve se tiene que acabar. Entonces, todo es cíclico y el día que lo entendí, a mí como que se me quitó una tapa de acá. A mí me gustaría saber si ese cambio de percepción te sirve. Porque acuérdate que una maldición es un pensamiento. Entonces, si cambias tu pensamiento y lo actualizas y entiendes, pues claro, yo no entiendo por qué estoy triste, mi mamá se murió hace... Ay, mire, yo les digo una cosa. Hay mujeres que me escriben y me dicen, ay, estoy muy triste, es que mi vida cambió mucho desde que mi mamá murió. Y le pregunto yo, ¿desde cuándo murió su mamá? Y me dice, hace 20 años. O sea, hace 20 años usted está sufriendo. Y hace 20 años usted tiene depresión. Y hace 20 años... Y es verdad, yo le creo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se muere en la familia, esa información de esa mamá, de ese papá, de ese ancestro, de ese hermano, de ese tío, esa información queda en el campo... Ay, espérate un momentico, es la información, espérate, la información queda en el campo mórfico o en el campo cuántico. Miren, la información que Raisa adquirió en este momento, en esta existencia, la mía, la de mi padre, la de todos, cuando morimos, como nosotros somos información. Acuérdese de una cosa. Ustedes tres cosas es que tenemos que ir conectando. Ustedes energía. Ustedes información. Y usted es vibración. Entonces. ¿Qué es Raisa? Raisa es energía. Raisa es información. Y Raisa es vibración. Es tres cosas. Cuando ella se muere, que nos morimos físicamente, el cuerpito lindo, hermoso, polvo eres y polvo te convertirás. Polvo eres. Y polvo te convertirás. Entonces, tú te vuelves polvo. Te desapareces. Pero la información no se desaparece. Y eso lo dice la física cuántica. La física cuántica dice que la información no se desaparece. La información no se puede cortar, o sea, cómo me cortas, cómo terminas conmigo, si yo soy información y es intangible. No se puede matar, la información no se puede matar, pueden quemar libros, puede ser que este libro lo queme, puede ser que se quemen los libros, que se quemen los papiros, que se quemen los secretos. Pero físicamente, esa información queda en un campo mórfico que también está científicamente comprobado. No recuerdo, no recuerdo ahorita, esa parte está acá. Me gustaría encontrarla, pero es que se me perdió. No sé dónde está, pero está aquí en esta parte del libro. La información, esperen un momentico que es que ahí voy a mirar acá una cosa. ¿Qué se hizo? No, no, no la encuentro. Por aquí está, pero es que me gustaría, me gustaría que lo, que leértelo. No, no la encuentro. Bueno, el punto es que tú eres información y como tú eres información, entonces la información no muere. No, no, no me paren bolas que me enredé ahí. Ok, entonces, vamos a seguir. Entonces, el cerebro está adaptado para la vida y la muerte. Así es, el cerebro está adaptado para la vida y la muerte, pero nosotros no, no, pero nosotros no entendemos que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y es un proceso biológico, es decir, todo es cíclico y tiene un inicio y un fin. Por favor, mujeres, todo tiene un inicio y tiene un fin. La relación empieza muy linda, tú estás enamorada, te salen mariposas en el estómago, pero eso dura tres años. Biológicamente no dura más de tres años el enamoramiento, esas mariposas, el deseo sexual, el así, todo que lo ve lindo y hermoso, se le baja la dopamina y ¿cómo queda? Ahí lo ve cómo lo era, una rana, era un sapo y usted se vistió de princesa, se puso pestañas así largas, se maquilló, se arregló, se puso peluca, se puso nalgas, se puso senos y a los diez años los senos se le desbarataron, se los tuvieron que volver a quitar porque eso no dura más de diez años. Las nalgas también se las tuvieron que volver a quitar porque se le desinflaron, el pelo se le cayó porque era una peluca, las uñas eran postizas, las pestañas eran postizas y usted toda se puso postiza para enamorar al sapo. Y el sapo se puso de príncipe para que el sapo y la bruja se juntaran y luego cada uno se quitara la máscara y mostrara su verdadera esencia y dijo, wow, yo cuando me cansé con esta bruja malvada. Y él ya dice, wow, yo cuando me cansé con este príncipe que es un sapo o es una rana, no sé cómo decirle. Entonces, nos disfrazamos, nos ponemos disfraces, nos ponemos unas mentiras y no aceptamos la realidad tal cual y enseguida con el tiempo nos damos cuenta de que nos equivocamos. Entonces, todo tiene un inicio y un fin y nosotros biológicamente estamos diseñados para ese principio y para ese fin. Es más, el cerebro, escriba esto por favor. Oiga, yo creo, usted no está escribiendo, usted no se está poniendo pilas, mire, el cerebro, escriba, el cerebro está diseñado para el desamor. Porque o si no, un cerebro biológicamente, está hablando de biológicamente, en el libro que se llama, esperen un momentico, les digo cuál es el nombre del libro que estoy leyendo en este momento. Deme en un segundo que lo voy a leer, porque no quiero leerlo del libro textual, ok. Deme en un segundo, yo lo abro, porque me acordé de eso. Bien, lo voy a decir como yo me lo aprendí. En este libro que se llama Amar y desamor en el cerebro, así se llama el libro. El libro se llama Amar, esperen yo le digo, Amor y desamor en el cerebro, así se llama, el libro se llama, el libro lo voy a colocar aquí, el libro se llama Amor y desamor en el cerebro. Ese es el libro, es del doctor Eduardo, Eduardo Calixto. Me encanta, me encanta este libro, lo estoy leyendo. Y él habla de que el amor, el cerebro está adaptado también para el desamor. Entonces, denme en un segundo. A ver. Ok. Entonces él dice, cuando, cuando, cuando nosotros nos enamoramos, se libera altos grados de dopamina y la dopamina tapa el área cognitivo. Por eso es que usted al sapo, no lo ve como un sapo, sino que lo ve como un príncipe. Y por eso es que el príncipe... Gracias, me recomendaron lentes. Hoy tengo que ir a reclamar los nuevos que me mandaron. Bueno, entonces, a ver, cuando yo estoy enamorada, escuche, cuando usted está enamorada, el cerebro aumenta los niveles de dopamina de alta frecuencia. Y usted cree que entró al cielo, que encontró el príncipe encantado y que esto es hermoso y que todo es divino y que todo es precioso. Pero a los tres años máximo, el cerebro se insensibiliza porque ya el cerebro siempre está buscando como otra cosa. O sea, ya el cerebro dice, ah, la misma vieja, ya la vi que se quitó las pestañas, ya vi que se quitó el pelo, ya vi que se quitó todo. Ah, no era tan divina como yo creía, entonces mejor ya no más. Entonces el otro también dice, no, ella no era la princesa que yo pensaba. Y va bajando el nivel de dopamina y se van viendo los defectos y se van viendo los errores. Y el cerebro vuelve a su normalidad porque el cerebro, para poder tener larga vida y larga duración, no puede vivir con esos niveles altos de dopamina. Eso le va a durar tres años. Así que si le llega un nuevo amor a su vida, usted va a saber que en el lapso de tres años, él va a cambiar. Y usted también va a cambiar. La vida es un constante cambio. Entonces, cuando se presenta la sensación de pérdida, cuando ya no hace las mismas cositas que hacías antes y el cerebro baja los niveles de dopamina en el lapso de tres años, entonces ahí viene el desamor y entonces su cuerpo empieza a sufrir esas bioquímicos que usted tenía se le van desapareciendo. Y entonces ahí empieza el problema del desamor. Pero nosotros nos tenemos que educar para el desamor y para la muerte. Y de esa manera, cuando vamos aprendiendo y vamos entendiendo, entonces decimos, ah, ya entiendo. Entonces yo no soy de malas. Lo que pasa es que así funciona el cerebro. Entonces nosotras no somos de malas. Ya rompí la maldición. Usted no es de malas. Él cambió porque ya era hora de que cambiara. O me atrajo ese hombre porque desde el vientre de la madre sentía esa atracción bioquímica por él, porque esos bioquímicos son los que nosotros reconocemos desde el vientre de la madre. Hay otro libro. Muchachas, yo estoy leyendo varios libros a la vez. Estoy leyendo este que habla de cuando nosotros tenemos periodos de dolor intenso alternados con periodos de certidumbre y resignación. El futuro parece sombrío y es muy difícil sentir una mejoría en el estado de ánimo. El amor que sentimos por esa persona, el grado de intimidad, el apego de todos los días y la vinculación con la persona son por momentos inolvidables e intocables. Cuando la muerte es de un hijo, el dolor moral es incomparable y tarda más tiempo en sobrellevar. Los padres pueden perder las ganas de vivir y suele pasar mucho tiempo para que la vida retorne a algo cercano a lo normal. Lo estoy leyendo textualmente del libro que le leí. Pero también estoy leyendo otro libro que se llama La Biología. Denme en un segundo, les digo el nombre. Muchachas, yo soy una investigadora, me encanta leer. Mi tiempo lo uso en la lectura. Mira, hay otro libro que se llama Perdón. La Biología La Biología de la Creencia Y ese es del doctor Dr. Bruce Bruce H. Litton PHD Y este es del doctor Eduardo Calixto Ok 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 A ver Ay Es que Es que son muchas cosas Mira Dios mío, ayúdame Mira Dice Todo es cíclico Todo es cíclico Y tiene un ciclo Y un fin El inicio es el fin Y el fin es el inicio Tengo que mencionar además Que cuando rompes una maldición Estás rompiendo Con una creencia Con una idea Con un concepto Con un programa Con un patrón Con un pensamiento ancestral Por qué nos toca leer Por qué nos toca leer Muchachas Yo lo único que compro En mi vida Son libros Yo no compro pestañas Yo no compro pestañinas Yo no compro nada De cosas Eh Pa' la cara Pa' así Pa' las pestañas postizas Uñas postizas Porque me di cuenta Que mientras más rápido Acepte mi vida Tal cual Como soy Y mejor eduque mi mente Y mejor me ponga a leer Y empiezo a educarme Me doy cuenta Que actualizo mi información Rompo con una idea Rompo con un concepto Rompo con un programa Rompo con un patrón Y me voy Y busco libros Que me sirvan Y luego yo Vengo y los escribo De acuerdo a mi experiencia Y es donde Te invito a que leas Este libro Entonces Los conceptos Que yo te estoy dando En este momento Están basados En Uno Que se llama La biología De la creencia Y dice Lo siguiente Mira O sea Que vas a romper Con los conceptos Que tenían Tus ancestros Acerca del amor Y del desamor De la vida Y de la muerte Tú vas a romper Con los conceptos Que tenían Tus ancestros De lo que es El amor Y el desamor De la vida Y de la muerte Así que vas Vas a comenzar Por entrenar A tu cerebro Para la muerte Y el desamor Basándote en La neurociencia La neurobiología La biología La epigenética Y la fisiología Del ser humano Mujeres Nosotras No podemos Ir a la tumba Con tanta ignorancia Nos tenemos Que educar Gracias a todos Esos científicos Ellos escriben Los libros Para nosotras Ellos van Investigan Años de investigación De todos Esos neurocientíficos Del doctor Bruce Que hacen Investigaciones Y nosotras Tenemos a la mano La información Entonces Gracias a toda Esa ciencia Del ser humano Y de esta manera Vas a empezar A tomar Nuevas decisiones Bioquímicas Que es lo que Usted va a empezar A hacer Va a empezar A educarse Va a empezar A aprender Y va a empezar A tomar Nuevas decisiones Bioquímicas Oye esto me encanta Mujeres 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 Por favor Copien Escriban Aprendan Eduquense En vez de estar Comprando pestañas Compren un curso Compren un libro En vez de estar Comprando pelucas En vez de estar Llenándose De maquillaje Poniéndose Pestañas postizas Las cejas Así En la maquillaje Y no se que Compren libros Eduquense Compren programas Compren cursos Hagan coaching Eduquen Ay Dios mío Ilúmíname Señor Dios mío Dios mío Se compran un celular De un millón de dólares De un millón de pesos Pero no capaces De leerse En un libro De diez dólares Ay no Marimel Usted me está Como Me está como Cayendo mal Ok Entonces Así que Vas a comenzar Por entrenar Tu cerebro Para la muerte Y desamor Basándote En la neurociencia Neurobiología La biología La epigenética Y la fisiología Del ser humano Y de esta manera Vas a empezar A tomar Nuevas decisiones Bioquímicas ¿Qué es lo que usted Va a empezar a hacer? A ver La quiero escuchar Dígame Yo voy a empezar A tomar Nuevas decisiones Bioquímicas ¿Y cómo lo voy a hacer? Entrenando a mi cerebro Para la muerte Y el desamor Yo sé que te vas a morir Algún día Pero ahorita Te voy a disfrutar Que estás vivo Yo sé que algún día Me vas a dejar de ver hermosa Pero a mí no me importa Pero yo voy a disfrutar Ahorita Y ahorita Después vamos a hacer Otras cosas Bueno Estas nuevas decisiones Bioquímicas Te van a llevar A crear Un mejor futuro Mujeres Ay Dios mío Ilumíname Señor Si tú no ves Un mejor futuro Vas a estar mal Vas a estar muy grave De ahí vas a salir Este momento Que estás pasando De dolor Y de tristeza Porque tú Porque tu perro Se murió Porque tu perro Está enfermo Porque tú 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 Por lo que sea Eso va a pasar Todo pasará Todo pasará Tranquila Y ese momento De tristeza Vívelo Hay un proceso Para el dolor Y hay un proceso Para el duelo Vivamos el duelo Vivamos la tristeza Es que yo no quiero llorar No Llore Es que tenemos que llorar Llorar es divino Llorar es De las emociones De las emociones De las cosas más lindas Que podemos tener Porque llorar Libera Todo ese Todo ese Todo ese Ese dolor Y el cuerpo Queda más tranquilo Lo leí en el libro Pues que le estoy contando Entonces Yo siempre Quiero ver Un mejor futuro Cuando tú Puedes ver Un mejor futuro Tú tienes esperanza Y cuando tú Tienes esperanza Y tienes fe Tú puedes cambiar Siempre El secreto Muchachas Está en Tomar decisiones Bioquímicas Hoy Pero viendo Siempre Un mejor futuro Mujeres Yo veo Un mejor futuro Para mí Siempre Siempre Y cuando lo veo Sombrío Digo No, no, no No A ver Maribelta Un mejor futuro Un mejor futuro Mejor futuro Siempre hay un mejor futuro Siempre Always Siempre hay un mejor futuro Entonces Voy a tomar Estas decisiones Bioquímicas Que te van a llevar A crear un mejor futuro Aquí Ay, déjenme Es que Ay, muchachos Yo parezco una biblioteca ¿Cierto? Mira Entrena tu cerebro Para la muerte Y el desamor Tengo que comprender Que la vida Es cíclica Ayer estuve Viéndome Una película Que me encantó Y les voy a decir Lo que aprendí De la película ¿Quieren que les cuente Lo de la película? Ay, Maribel Es que nos estás Dando mucha información Sí, yo entiendo Que les estoy dando Mucha información Pero Aquí con esto Me gustó mucho Porque dice Estas nuevas decisiones Bioquímicas Te llevarán a crear Un mejor futuro Y de esta forma Podrás romper Con las maldiciones Generacionales En el amor Dicho lo anterior Dicho lo anterior Tú en esencia Eres hecho A imagen y semejanza De Dios Y eres una semilla Bueno Pero para entrar A este planeta Tierra Tuviste que entrar Por medio Del vientre De tu madre Tuviste que entrar Tuviste que entrar Por medio Del vientre De tu madre Recibiendo La sangre De ella Y todos Sus componentes Bioquímicos Vio Que todo se reduce A componentes Bioquímicos La sangre Es afectada Por la neuroquímica Del amor Y del desamor Desde el vientre De la madre Y es donde se forma El 50% De tu personalidad O sea Que tú Sientes La tristeza La angustia La depresión Desde antes De nacer Y cualquier cosa Te la dispara Cualquier cosa Si alguien te mira Lloras Si no te miran Lloras Si pasó Lloras Si estás Lloras O sea Desde antes De nacer Tú ya sientes La bioquímica De la tristeza Desde antes De nacer Tú ya sientes La bioquímica Del dolor No lo digo yo Lo dice El doctor Bruce Litton En ese libro Que me estoy leyendo O que ya leí Hace años Pero que ahora Lo estoy volviendo A retomar Mira La sangre La sangre Es afectada Por la neuroquímica Del amor Y del desamor Desde el vientre De la madre No se le olvide Usted Tiene Unos bioquímicos Que la hacen Sentir tristeza Dolor Angustia Pena Desde El vientre De su madre Porque El 50% De lo que usted Es hoy Se formó En el vientre De la madre Mujeres Es importante O no es importante Educarnos Ay no Dios mío Ayúdame señor Porque es que Y es donde se forma El 50% De la personalidad Basada en neuroquímicos Esta personalidad Se desarrolla Con la química Del vientre materno Incluso antes De haber nacido La cual está conectada A tu madre Y a tu padre Cabe anotar Que las emociones Tanto de tu madre Como de tu padre Te afectaban Antes de nacer He dicho Caso cerrado No lo digo yo Lo dice el doctor Y entonces Yo lo único que hago Es que voy y leo Aprendo Y vengo y le comunico Como estos neuroquímicos Son los que te conectan Con tu madre Es cuando naces Que comienzas a buscar Esas mismas sensaciones Y por esta razón Vives tanto en el desamor Usted si me oyó Si me entendió O no me entendió Hola A ver De qué manera te lo explico De qué manera te lo digo Como tú en el vientre De tu madre La mitad de lo que tú eres Se formó dentro Del vientre de tu madre Y entonces Como tú viviste Rechazo Desamor Tu mamá en embarazo Y entonces Cuando tu mamá Estaba en embarazo El papá de la mamá La llamó Y le dijo Ojalá Y ese muchachito Que está en el vientre No sea tan desagradecido Desagradecida Como usted Usted si es una mujer Muy humillativa Y ojalá Y ese muchachito Pague todo lo que usted Malo me hizo a mí ¿Cómo le parece la ignorancia De ese padre Que le dice a esa hija Que es mala hija Y que ojalá Ese niño Que está esperando En el vientre Sea malo Y que ojalá Ella pague Todo lo que ella hizo Como mala hija Dios mío Que ignorancia Y enseguida El padre Que la llama Hace el papel De víctima Y que está muy enfermo Y que está muy mal Y que con esta crisis Del coronavirus Y más embarazos Que hay en este momento Y ahorita Más embarazos Que hay en este momento Y entonces Todos los padres De las hijas De las niñas Que están en embarazo Todos ya son víctimas Del coronavirus Ya no comen Por el coronavirus Ya no tienen dinero Por el coronavirus Ya se van a morir Por el coronavirus Y la pobre niña En embarazo Y el padre Le hace sentir Que ella es la mujer Más mala del mundo Porque no le manda plata A Colombia Porque cree que aquí En Estados Unidos Se hace mucho dinero Y la niña En embarazo Con dolores Con ascos Con fastidios Y el papá Por allá Haciéndola sentir mal ¿Ustedes creen muchachas Que eso no es una maldición? ¡Qué tristeza! ¿Usted cree que Cómo va? ¿Cómo se va? ¿Usted cree que Como esa niña Que recibe una llamada De su padre Que está enfermo Y que le dice Que ella es una mala Porque la gente cree Que aquí en Estados Unidos Nosotros vivimos Muy bien Y nosotros aquí Aguantando hambre también Y entonces Cada uno de nosotros Tiene problemas Miren, en esta época Mujeres Es muy dura Y esos niños Que ya están Están en el vientre De la madre Ya se están formando El 50% De la De la De la personalidad Y entonces Nosotros Los que vivimos Acá en Estados Unidos Los que están En Colombia Los que están En México Creen que nosotros Aquí hacemos Plata No sé cómo Pero aquí también La situación es difícil Y ahí ahorita Hay más mujeres Embarazadas Yo pienso que Para lograr Trabajar en el amor Pienso que es importante Aprender a perdonar Con misericordia A quienes nos dañaron Pues nos actuaron Desde sus programas Y su ignorancia Exactamente Es ignorancia Pero la niña Que recibe La llamada De ese papá Diciéndole Que ella va a pagar Con ese bebé Que tiene en el vientre Lo mala hija Que fue La niña No lo entiende Y la niña Se siente mal Y la niña Se siente culpable Y entonces Ese bebé Recibe Los bioquímicos Que le acabó De generar Esa llamada De ese papá A esa niña Y eso Y esa sangre Ya viene envenenada Con altos niveles De cortisol Viene envenenada Con altos niveles Con bajos niveles De No sé cómo es A ver Esperen Serotonina Y esa sangre Ya viene enferma Y esa niña Está estresada Y ese bebé Ya se está formando Su personalidad Muchas veces No sabemos Que no sabemos Y por eso Actuamos con ignorancia Miren La ignorancia Es la maldición Más grande Que yo He podido Tener en mi vida Es la maldición Más grande Si alguna maldición Tengo Es la ignorancia Porque yo tampoco Sé muchas cosas Y también Me he equivocado Muchas veces Entonces Necesitamos trabajar En esto Bueno Vean mujeres Este tema A mí me encanta Aquí hay tema Para 45 días Hoy es el día Número 7 El desamor El desamor Es la emoción Guardada Desde el vientre De tu madre Es una Es comprobado El científico Bruce Lipton Bruce Lipton Doctor en biología celular De la universidad De Stanford En su libro titulado La biología De la creencia Habla De que la química Que regula El ADN Viene como la herencia De sus progenitores Vean Muchachas Esto Es tan importante Hola Jessica ¿Cómo estás? Mira El científico Bruce Lipton Te lo voy a volver A decir Y ahí te lo voy a colocar Y aquí está el blog Para que lo leas Yo voy Y leo Muchos libros Miren Ustedes no creen Que para escribir Este libro Yo tengo como 50 libros Que tuve que leer Para poder escribir este Todo lo que yo Puedo explicarles Es porque voy Lo leo Lo aprendo Lo aplico en mi vida Y se los enseño De verdad Que me ha ayudado mucho Cuando yo entendí Que la química Que regula Mi ADN Viene Desde la herencia Y que yo Yo Marín Meida Cardona Formé Mi personalidad La formé Desde el vientre De mi madre En ese momento Dije Oh ya Ay Karen Me cayó el 20 Me cayeron los 40 Me cayeron los 50 Y aprendí a vivir De una manera Diferente No quiere decir Que mi vida Cambió Porque sigo Siendo Si usted mira Yo vivo aquí Hace 17 años En esta misma casa Pero yo ya soy Una mujer feliz Pero yo ya soy Una mujer completa Pero yo ya soy Una mujer Que acepta La vida Tal cual Yo ya no quiero Tener Lo que no tengo Yo ya empecé A amar Lo que yo Ya tengo Yo ya empecé A aceptar La realidad De mi vida Ya se me murió Un perrito Y miren Lo nuevo Que llegó Yo ya sé El dolor De la muerte De la madre Pero aprendí A valorarme Desde la muerte De mi madre Yo ya Es que es como Amar lo que tengo Amar lo que yo soy Amar en esencia Sentirme completa Mujeres Si podemos Sentirnos llenas Si podernos Sentir completas Si podemos Amar lo que tenemos El hombre puede Conseguir lo que quiera Pero el hombre No puede amar Lo que tiene Y esa es la maldición Más grande Y cuando yo empiezo A amar Lo que yo tengo Lo que yo soy Y aceptar la vida Tal cual Como llega Eso no es conformismo Eso no es En estos días Me preguntaban Marimelda O sea que A mí me parece Que no es así Bueno Eso es lo que usted Piensa mi amor Yo no estoy aquí Para discutir con usted Ni para Generar polémica Es mi percepción Es mi opinión Y yo vivo contenta Como vivo Ah pero es que Usted me desagradece No como es Usted es muy conformista Ay usted se va a quedar Toda la vida Dando tallercitos Ahí En el mismo sillón Y cuál es el problema Si a mí me gusta Si yo soy feliz Y qué quiere que haga Que disfrace aquí Pongo una pantalla Que no es de mi vida No Esta es mi vida Y así es Y así la quiero Bueno mujeres Entonces Hola Jessica Bueno cuéntenme Qué han aprendido La verdad Tengo más Información Ahí en el En el En la En la mesa Pero Eh Mañana vamos a hablar De la epigenética Es Es una Ay muchachas Ay Cuáles Tantas cosas Que hemos aprendido Hoy Sí o no Ay a mí me encanta Yo amo esto Eh Epigenética Es la química Que regula Regula El ADN Ok Entonces Mañana Vamos A continuar Con el tema Vamos a concluir El desamor Es la emoción Guardada Desde el vientre De tu madre El desamor Es la emoción Guardada Desde el vientre De tu madre Que altera La información Contenida En el ADN Y será Transmitida A las futuras Generaciones Todo pasa Nada es permanente El sufrimiento Actual Pasará Todo pasará Pero vive La tristeza Vívela Vívela Es que Es que Quien dijo Que nosotros No tenemos Que sufrir Y vivir Perdón No tenemos Que sentir Tristeza Y llorar Y si el niño Está enfermo Lloramos Y si el perro Se murió Lo lloré Y lloré Y lloré Ese perro Y todavía Lo amo Profundamente A mi Tony Y lloré La muerte De mi madre Y todavía La amo Porque sé Que el amor Es eterno Y lloré La muerte De las personas Que yo amo Y por aquí Tengo una fotografía De mi madre Con mis dos hermanos Que se murieron Hace años Pero que en mi mente Están Pero Pero los amo Ese amor No se ha acabado Y sin embargo Súperé El dolor Entonces Que quiero Que quiero Decirte Quiero decirte Que Que cuando Entrenamos Al amor Perdón Entrenamos A la mente Para el desamor Hay una curva Hay una curva Del desamor Hay una curva Del dolor Hay una curva De la pérdida Y yo la quiero Aprender Yo la quiero entender Hola Luz ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi muñeca hermosa? Yo quiero Aprender A ver La curva Del dolor Y lo voy a ver Aquí la tengo No la tengo Esto fue lo que estudié Ahorita en vacaciones Muchacha Yo como soy de juiciosa Hay unas etapas Del dolor Hay unas etapas De la pérdida Cuando Cuando alguien De la familia Está enfermo Cuando el perrito Está enfermo La tristeza Que sientes Al ver a tu mascota Triste Al ver a tu mascota Enfermo Te dan ganas De llorar Empiezas a valorar Empieza el sentimiento De culpa Miren Hay una curva Que la estoy aprendiendo Muchachas Esto Todo lo que yo estoy haciendo Lo estoy aprendiendo Yo soy ignorante En todo lo que estoy hablando Solamente Voy leo Voy a hacer el resumen Y vengo y se los digo a ustedes Porque amo hacer esto Porque me encanta hacer esto Entonces Esta semana Vamos a trabajar El desamor Y vamos a mirar Cuáles son las etapas Del duelo Y la vamos a estudiar Las etapas del duelo Todo lo que nosotros sentimos Esa angustia Esa Ese enojo Esa rabia Todas esas etapas Las vamos a ver A nivel Neuroquímico Listo Eso es lo que vamos a ver Esta semana Listo Mis muñecas hermosas Entonces Las quiero mucho Mañana continuamos con 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 el El tema Que estamos trabajando Y Me encantó verte Por aquí Jessica Isadora Isadora hermosa Juan Juárez Esta Muñeca Preciosa Raisa Bueno Darío Que esté muy bien Hasta luego Nos vemos Mañana Con la ayuda De Dios Y me cuentan Que aprendieron Listo Todo pasará Nada es permanente El sufrimiento actual Pasará Exactamente Mi muñeca hermosa Vamos a vivir Vamos a estar Tristes Cuando hay que estar Tristes Vamos a llorar Cuando tenemos que llorar Ay si Hoy empecé Más temprano Pero Voy a empezar A las 11 11 Es que A veces me coge la tarde Bueno Muñecas lindas Bueno Entonces me escribe Pues lo que aprendió Bueno Chao Chao Chao